¿Aló? ¡Vea, patrón! ¡Vea, patrón! ¡Soy yo, el Picante! Sí, todo está listo, hermano. Estamos esperando la orden, señor. ¡Vea, Picante! Yo a usted lo mandé a esa misión a poner esa bomba porque usted a mí me dijo que usted era el mejor para esa función. ¡Vea, patrón! Usted sabe que yo le colaboro y que yo le estoy bien fiel para las que sean, hermano. ...estas vueltas, pero, patrón, esa bomba está muy potente, hombre. Si usted es el berraco, más berraco de todos los berracos que yo tengo en mi ejército, ahora no me dejo a usted con esta... ...cuebonada de que no se puede hacer. ¡Ponga la bomba, Picante! ¡Que eso es pa' hierro! Listo, patrón, no se me preocupe que yo estoy aquí para las que sean, hermano. Nuestra vueltita está hecha allá, patrón, no se preocupe. Para las que sean, patrón. ¡Po, po! De uno, mijo, que esto está hoy. ¡Va! No se averraco, hermano, dale de una, pues. Si usted se confunde con eso, pues volamos todos, mijo. No se me ponga nervioso, no se distraiga, no se... cállese, Picante. Esta vuelta ya está. ¡De una, hermano! ¡De una, Popo! ¡Ahora! Caballero, llegó el agua, agua. En la tarde de ayer fue puesta una bomba de agua en un edificio de bajos recursos. Las autoridades no saben quién fue, pero obviamente, este anónimo es una persona de muy buen corazón. Yo, patico, yo lo generoso es el potrón con sus hombres. Tranquila, patito, que usted está con el potrón del bien. Se matan a gente Pero no las almas Mi patria no va Se pone de pie Se limpia vaca